Insoportable. Familia, ya estamos aquí en la mesa 11.22 de la mañana y tenemos un invitado estupendo. Y déjenme decirles, vamos a hablar... Normalmente, las mujeres hablan de la menopausia y el mundo puede hablar de la menopausia con absoluta libertad. Sin embargo, los hombres en la mayoría de sus casos no se atreven a hablar de la antropausia. Y cuando lo hacen, lo hacen únicamente o para burlarse o para tomarlo como chusquería. Y hay algo bien importante que me acabo de enterar. En los seguros, la menopausia sí lo cubre. Y en la antropausia, para los hombres, no la aceptan, no la aceptan. Doctor Luis Reyes, urológo, bienvenido. Bienvenido, Luis. No la cubre la antropausia, ¿lo seguro? No, los seguros de gastos médicos cubre todo, excepto la antropausia. ¿Qué es la antropausia? Mucha gente ni siquiera sabe que existe la antropausia. Para empezar, ¿qué es la antropausia? Tienes toda la razón. Todos los hombres, a partir de los 50 años, tenemos una disminución. La disminución gradual de los niveles de testosterona. Los testículos son los productores de testosterona. Entonces, empieza a haber una disminución gradual de los niveles de testosterona, pero es poco a poco, a diferencia de la mujer, que un día la mujer es, ya no produzco, adiós, te quería, nos vemos. En los hombres tenemos una disminución gradual. Para muchos, un poquito de testosterona es suficiente para mantener toda la economía del cuerpo, los órganos vitales, hueso, músculo, vitalidad sexual. Pero para muchos hombres, el bajar poquito es demasiado. Entonces, en ese momento, adiós, hueso, adiós, deseo sexual, adiós, erecciones, no hay músculo, empezamos a aumentar de peso, pero sobre todo, esta lonjita... No me digas. ...es por muchas veces, a partir de los 50 años... Por más de que le diga, pero es que a veras le hacías le hacías... Exacto. Mencionaste una edad a partir de los 50 años, pero ¿hay algún extraño caso que pueda ser desde antes o no? Claro. Pueden ser extraños casos, por ejemplo, los adolescentes, cuando tenemos un problema genético, un problema hormonal desde el principio, desde el nacimiento, que empiezan a disminuir los niveles de testosterona, pero estos son los menos. Este es otro tipo de baja de testosterona. Hablando de la andropausia, o le llamamos en el término, en el argot médico, hipogonadismo secundario. Está más fácil de andropausia. Pero suena más grave el otro. Sí. Exacto. Es que, si imagínate, estamos en el consultorio, le digo, ¿tiene usted hipogonadismo secundario? Hipogonadas. Dios de mi vida. Están de la ventana. Claro. Entonces, es más fácil hablarle, decirle, tenemos una disminución de testosterona, es una andropausia. Pero me imagino, no sé, que existe un tratamiento así, a las mujeres les mandan hormonas, y a los hombres les mandan hormonas, ¿cuál es el tratamiento para un hombre para que no tenga mal carácter? Ya sabes. ¿Qué pasa igual que en las mujeres? ¿Cambia el carácter también? Cambia el carácter. Cambia el carácter mucho cuando bajan los niveles de testosterona. Nos volvemos más sensibles. Los hombres, por definición, tenemos sentimientos, y eso lo sabemos. Todos los hombres tenemos sentimientos. Pero no nos los valora. De hecho, tengo muchos pacientes que me dicen, ¿me puedo ver la comida con mi esposa? Y yo soy el que llora. Eso les va a pasar cuando bajan los niveles de testosterona. Eso está bonito. No, hace rato lloré. Oye, con razón los viejitos lloran por todo. Y los no viejitos también lloran. Alguien por allá está llorando también. ¿Cómo? Si no traes efectos, ¿cómo no vas a llorar? Nos pasa, lo básico es que el paciente va a llegar con disminución en el deseo sexual. Luis, antes tenía mirada de escáner, ahora ya no tengo ni mirada de escáner, ya no sé qué me está pasando. Las erecciones bajan. Antes tenía mucha vitalidad, Luis, despertaba y lo que quería hacer era comerme el mundo. Ahora son las 3 de la tarde, veo mi sillón y prefiero irme a dormir antes de hacer otra cosa. No es solamente el apetito sexual, sino tiene que ver con la vida continua del ser humano. Aparte, el hueso. Cuando bajan la testosterona, los hombres también podemos llegar a presentar niveles de osteoporosis bien importantes. Y nosotros no habíamos pensado. Imagínense un hombre de 70 años con osteoporosis por testosterona baja que se levanta cada rato a orinar en las noches, fractura segura. Son situaciones que muchas veces no hemos visto y que necesitamos valorar. Es un nivel de sangre que necesitamos hacer si tenemos estas molestias antes de las 10 de la mañana. Y nos va a ir muy bien porque podemos tener un diagnóstico. ¿Cómo prevenimos, doc? Porque sí está fuerte. Una buena alimentación siempre es bueno. Tener a hacer ejercicio. Llevar una vida sana siempre me va a ayudar a tratar de disminuir que estos niveles de testosterona bajen. O que lleguen más tarde, ¿no? Pero va a llegar. Invariablemente a todos nos va a disminuir los niveles de testosterona, pero no a todos estos niveles de testosterona nos pueden afectar. Pero nadie se salva. Ahorita que hablabas de la disminución del deseo sexual, ¿significa disfunción eréctil o son dos cosas distintas? Disfunción eréctil, no tengo erecciones. Disminución del deseo sexual, no tengo tantas ganas, pero sí tengo el poder, la potencia. Puedo tener erecciones, pero no tengo ganas. ¿Pero para qué? Si no tengo ganas. Exacto. Y una cosa puede llevar a la otra. Claro. Es que se van de la mano. No, la neta. Sí, van de la mano. Puedo tener muchas ganas, pero no puedo, pero puedo y no tengo ganas. Es un ciclo lo vicioso. El conseguir la pastillita azul o cualquier pastilla de estas que sirven para tener erecciones, no te exime de que sigas teniendo absolutamente todos los... ¿Esa pastilla no te hace tener deseo o sí? Solo una erección. Esa pastilla lo que no va a hacer es nada más manejar la erección. Pero no te da deseo. Pero no me va a dejar de deseo. Ahora hay muchos pacientes que cuando tienen problemas de erección, dejan de tener deseo sexual. ¿Por qué? Pues como no puedo tener erecciones, ¿para qué me acerco? ¿Para qué sonrío? ¿Para qué toco la mano? Si doy una señal distinta y voy a empezar la batalla cuando no voy ni siquiera a poder hacer nada. Bueno, uno deja de funcionar, pero ellos siguen muy bien activos. Sí, pero si no traes bala, ¿para qué? ¿Pero qué recomendarías? No sé, como hombre, quizá platicar con tu esposa, ¿estoy viviendo esto para llevarlo de la mano? Por supuesto. Yo creo que es importante hablarlo en pareja. Sabes que últimamente me he sentido con bajo deseo sexual, no tengo energía, mis elecciones son lo mismo y me siento apachurrado. O sea, no soy el mismo de antes. Y te va a decir, no llores. Y los dos podemos a llorar, ¿no? Sí. Y acudir al doctor, yo creo que los urológos estamos perfectamente capacitados para detectar estos problemas, pedir niveles de testosterona y como lo dijiste, empezar un tratamiento. Ahora, ¿cuál sería el síntoma que indique más que estás entrando en ese momento para que sea un foco rojo? ¿Cuál sería lo primero? Yo creo, después de toda mi experiencia de ver un chorro de pacientes, eso serían dos. Una, disminución en el deseo sexual y dos, esta falta de energía. ¿No será que tengo yo andrópono? Falta de energía en tu vida cotidiana, no falta de energía en un acto sexual, falta de energía en la vida cotidiana. Me despierto, pero como que yo no tengo ganas de hacer cosas. Y por eso es tan importante distinguir depresión, distinguir también situaciones como testosteronas bajas. Y está pasando a la mitad de la vida, midlife crisis, entonces es muy difícil, como que no sabes confundir, si ya no estás bien en tu matrimonio, si ya, y por eso los señores cuando tienen como una segunda vuelta, están como otra vez más activos. Podría ser otra situación. Como que se sienten más excitados por su nueva pareja. Claro. Entonces dicen, no, pues entonces lo que está mal pasa. Podría ayudarme en muchas de estas situaciones. La relación de parejas en esta cuestión es muy vasto el analizarlo, pero el punto clave es, tenemos tratamiento. ¿El especialista adecuado o un urólogo? El urólogo. ¿Cómo qué tratamientos, doctor? Fíjate que actualmente, hace mucho tiempo, cuando hablábamos de testosterona, decían, testosterona no es del diablo. Hoy, ya sabemos, tenemos muchos estudios clínicos, tenemos tres tipos de tratamientos. Ya cuando tenemos el diagnóstico que dijimos que es por sangre, podemos aplicarnos un gel, que es como el gel de las manos, que hay que aplicarlo en las mañanas, en la región de los hombros, lo puedo aplicar todas las mañanas y me va muy bien. Este maravilloso en los hombros, porque se absorbe, el estrato córneo de la piel lo va absorbiendo y absorbe esta testosterona, en dos minutos absorbió y estamos perfectos. ¡Qué maravilla! Dos, aplicarme una inyección cada mes, puede ser una muy buena opción, me aplico una inyección, estas le llamamos una inyección de corta duración, la aplico y empiezo a mantener cada mes mis niveles. ¿Es caro? Un mes está muy bien, ¿no? Está padrísimo. ¿De corta duración? Más o menos, corta duración. ¿Y si queremos de larga duración? De larga duración tenemos unos que son de cada tres meses. ¿Sabes qué, Luis? Me da mucho problema aplicarme un gel, me da mucho problema aplicarme una inyección al mes, me aplico una cada tres meses, ese es de depósito, voy manteniendo mis niveles cada tres meses y con nosotros como médicos vamos llevando ese control. ¿Por qué? Porque este tratamiento no podemos instituirlo si no tenemos un antígeno prostático específico. Necesitamos descartar cáncer de próstata en cada paciente que inicie los tratamientos, porque recordamos, el cáncer de próstata es dependiente de la testosterona, entonces si tengo un paciente con cáncer y le doy testosterona, avivo el cáncer. ¿Qué pasa cuando tienes cáncer de próstata, te quitan la próstata? El paciente prácticamente en el 90% de los casos, si lo tenemos a tiempo, está curado. Pero a nivel sexual puede, el 30% de los pacientes que son sometidos a cirugía, corren el riesgo de tener problemas de falta de erección. ¿Por qué? Porque alrededor de la próstata pasan dos nervios, que son como pequeños cablecitos que muchas veces está tan agarrado el tumorcito, que cuando nos llevamos estos cables, que son los nervios. Y estos son los que nos ayudan y facilitan las erecciones. Si no te tratas, ¿qué pasa? ¿Con el cáncer? No, con el pausco. Ah, si no te tratas con la andropausia, corremos riesgos importantes. Una, pues voy a estar súper deprimido. Triste toda tu vida. Exacto, sexualmente hablando, abatido. Riesgos en la pareja. Y mi riesgo, una, de problemas cardiovasculares. Se ha visto que los pacientes con testosteronas bajas tienen mayor riesgo de infarto que el que no tiene testosterona baja. Otro, la osteoporosis. ¿No? La osteoporosis es importante. Siempre pensamos en osteoporosis, mujeres añosas, posmenopáusicas, aquí el problema. Pero también nosotros los hombres podemos correr el riesgo de osteoporosis. Por eso es tan importante que tenemos esa evaluación. ¿Alguna forma de irnos cuidando para los que ya vamos muy cerquita a la edad? Sí, pues sí. Habrá como el promedio de esta mes es de 25 años. Claro, el promedio de edad de esta mes es de 25 años. No podemos volver a inventar mañana. Doctor, no nos vientas, si no, no vamos con eso. Ni yo. A ti y a mí nos conviene. No, pero como dicen, para agarrar el torno por los cuernos y llegar como sanos o fuertes. Al momento en que estoy haciendo, a partir de los 50 años, hacer mi antígeno prostático. Y puedo pedir que me hagan unos niveles de testosterona, llevárselos al urológo. O a mi médico que tengo confianza para ir con él. Y entonces en ese momento decir, mira, aquí está mi antígeno y aquí están mis niveles de testosterona. El antígeno con una prueba de sangre sencilla sale inmediatamente. Es correcto. Nos mintieron, nos habían dicho que algo ibas a decir como consejo para dejar a nuestros hombres súper listos para el Día Mundial del Orgasmo. Ah, pues los vamos a empezar tratamientos con testosterona, los dejamos al tiro y no saben qué va a pasar. No se automediquen, no sé si la testosterona la puedas conseguir fácilmente, pero no funciona así. No funciona así, siempre por prescripción, recordemos. Gracias, gracias. Qué gusto saludarlos, gracias a ustedes. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.